Canal 14, tres jugadores de boca, un de América y dos de un conjunto muy aportivo, el cual hoy tenemos invitado a dos compañeros del presidente de la Liga Vallecolana, y para los sectores, como quiera que esta... Quiero felicitar el nombre del Centro Cultural Colomboamericano al Canal 14 por sus 10 años de estar al aire, por abrirle el espacio a la cultura y por su aporte social a todos los caleños. Muchas felicitaciones y que sean muchos años más.